¡quisices tenemos cierre! Costas siendo una abundanticia Ahora sí hay un timo. ¿Ah sí? Y bueno, me temo... ...que le vamos a tener que... Me temo que es medio omel... A ver, ¿verdad? ¿tenemos de tía? Lo sobre LA T lemon. Y mira... Che, ¿y los otros que son tocadones? Son peces... nosotros somos los gordos fuertotes. yo me la re banco ay no se no se no se dale pelotudo si te mostras vamos vamos dale vamos vamos hay nadie yo me digo a la mierda salio una kaitlin caminandolo a pancha ay para que pise una piedra ay dale vamonos vamonos que ya nos re ficharon ay ay vamonos vamonos vamos a llevar al viego mogolico ah ya esta ya esta ya fue perdon vamonos no me di cuenta es por diamante una mierda ahi puso no esperen un ganglu de abajo se enojo veni veni ay flasheo flasheo esta bien para que le robo la junglet por que? porque no bardeo boludo no bardeo boludo si no dijo que no iba a saltiar igual no bardeo pobrecito no 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 ahora se la vengo voy voy mira aqui arriba boludo si si estamos yendo ahi la kaitlin la kaitlin bueno la brahmana para que no le hicimo nada al brahmana si si lo matamos serás es esta take it easysst take it carrefour take it easy jajajajajajajaja Ya yo entendais la las tenrumas en el final no vino a canquear tanto que hablando si tanto que si g between 2 Hola Bueno la tiene con la trampita esta ¿Puedo pisarla? ¿Puedo pisarlo? No, boludo, ¿por qué quieres pisarlo? Porque me coge Che, tengo ulti, tengo ganas de tirarme Yo no tengo ulti Uno, dale, dale ¿Pero por qué no tenes ulti? Si no, si, porque me chulas todos los niños, boludo Cierra el horde, dale Dale, pa Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora A casa, a casa Se muere, se muere este también, dale dale Carreados A casa, ve, ve que somos diamantes Es Murph Es Murph, diamantes Carreados, petes Ni siquiera arrancó la partida y el chavo ya estaba ganchereando Si La fegula, la fegula ¿Te te das? Si Me tiro Dale, yo también A la otra, boludo Ah si, malo Bien, bien Tomate Tiramos torre, ¿no? Si, vamos a tirar torre Dale, dale A tu también Ay, ay, ay Ahora, tomatela Me voy, me voy Hijo de puta, mirá la vida que quedaste Cerral el horde, cerral el horde Ya mueve pa' mí, boludo Si vos podés, vos te lo comés, boludo Si, eso, vos tomatela, boludo Todo melomorfo Es que, nada, encima tiraron un mid Tiraron un mid Porque esto hace unos pete de lagarto Y mirá, lo estamos carreando, boludo Si Ay, ay, me duele ¿Me ayudás? No, no, no Voy, voy, voy Voy pa' Miráme, mirá el mapa Mirá el mapa Pará que me estoy cagando a palo, boludo Eh, sí, 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 obvio Si sos un pelotudo viego de mierda No voy a putear porque no se lo merece No se merece recibir mis puteadas, boludo Tranquilo, boludo, tranquilo Concha de su madre Concha de su madre Mirá como le duele la Q a un brown Torre, torre, torre Uy, guarda, guarda, guarda ¿Qué pasó? ¿Y este? ¿De dónde salió uno? Uff, salió esa No, la puso, no la puso La hizo bien Es que, boludo, ¿de dónde salió, boludo? No, pasa que nosotros nos guardiamos unos pelotudos Oh, no Hay que decir la verdad No, no, fuiste de tu culpa Mirá, mirá ¿Qué pasa? Acá, boludo, ¿no ves? Viene ese pelotudo y nos roba a la Q Porque es un for Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá como me lo llevo No Está solo, pa Te emocionaste mucho, pa Te emocionaste mucho, pa Te emocionaste mucho, te emocionaste mucho Tranquilo, tranquilo Estoy durísimo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Re alzado, boludo Pero casi lo maté, boludo Lo dejé a ganar de vida Sí, sí, lo vi ¿Me detení la concha de tu madre? Estaba una caricia Le tenías que dar Sí, sí, sí Una caricia en la colita Mmm, una colita de Mmm, rico Yo le tiro a Torre, mirá Fiumba Y ahora vamos a A mí, ¿no? Sí, 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 dale Yo me voy para mí Sí Me está gustando esta parada, ¿ah? Sí, por qué Me parece un falo, pa Los combos troll salen bien, pa Vale Vale, ve Mirá el Brown y la Katelyn Se caen a pedazos 0-1 y 0-3 Andate, pa Dale ¡Mando! ¿Qué le pasa? ¡Mando! ¿Qué haces? ¿Por qué me haces señas? Ah, vos, homogólico Me encanta porque el Jimmy siempre barre a los demás, eh Lo atudo de mierda La costumbre del Jimmy Gordo, olor a culo ¿Quién tocó bocina? O sea, ¿lo escuchaste? Ese sí se escuchó Mirá, mirá, no puede hacer nada el Brown No se hace nada, vale Mirá, mirá Cuidado, quedado, quedado Sí, sí, ya está, da mucha risita, me parece Demasiada Oh, me volaron la boca, eh Demasiada risita, pa Sí Uh, mirá, te cago Los cago a palo a todos Y la concha de tu madre Mirá top, boludo No, ¿qué pasó, top? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Acá Acá Dale, mundo de mierda Mirá, se está comiendo todas las hongos el Nasu, boludo Está medio amabalico Mirá Cuidado, 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 cuidado Me mando, me mando, me mando, me mando Pero cuidado el field, boludo, ¿no lo ves? No me importa nada Güey, boludo, pero me matan La cipa Uff Yo me estoy mandando muchísimo, boludo Como que la estoy jugando, como que me chupa la pija esta partida Sí, 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 me di cuenta Como que el chabón va... Aprieta ulti y va... Tal cual, tal cual El chabón aprieta ulti y se piensa que es invencible, boludo No me importa nada Ahí va el viejo, ahí viejo Caigo con ulti Vamos Como gritan tu personaje Marchen O esa, o esa Pará viejo que no llego Me pesa el culo Se la robo Le iba a tirar el nade Re fan Mirá, le rompimos todo Ya está La ganamos acá Ojalá Y quién está, el filastico y metemos Nada más Nada, ahora salen todos En 5 segundos, pero rompa el inhibidor Vamos a romper el inhibidor Ah, fácil Carreados Menos mal, porque no estábamos muy bien No sé por qué se rindieron Sí, mal Tipo, la podían llegar a ganar Éramos squad Carreados, chicos Smurf Dos tanques en bot Y encima pierden Bien, eh Sepan Smurf Dinamo Sepanlo Nada, Kiko Gracias A casa Putitas Bien, alimentar